Uno más de nuestra familia de herramientas eléctricas inalámbricas. Comenzaremos quitando su guía con la llave incluida. Colocamos su guarda y fijamos. Volvemos a colocar su guía y su disco, el cual dependerá del trabajo que vayamos a realizar, ya sea de corte o desbaste, no excediendo las 4 y media pulgadas. Atornillamos su mango. Ahora verificaremos la carga de su batería y colocamos a la base de nuestro esmeril. Ya está listo para ser usado. Recuerda, es garantía DIR.